a Leondi Osoria que está preparándose en el tubo, Leondi. Ah, quien lo manda, quien lo manda. Bueno señores, vamos a recibir a los invitados que van a jugar el día de hoy. Fuerte el aplauso para Mara Tabárez, Corazón Rodríguez y Elitov, quien viene. Hola Mara, mi vida no es la misma de que no nos visita, ¿cómo estás? Un placer, por favor, bienvenida acá. ¡Cómo Mara! Hola Corazón. Hola Corazón, Corazón. Hola Corazón. Hola René. Corazón, cuando tu novio, ¿estás casado o estás soltera? Está casado. Está casado. Cuando usted pelea con su marido, dice, ¿cómo estás? Y dice, estoy mal del corazón, tengo un problema. Me dice, ese nombre tuyo es un problema. Es un problema. ¿Por qué tengo que decirte corazón? Aunque esté molesto, aunque esté molesto. Corazón, sí, corazón, dime corazón. No, 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 no. Mara, ¿cómo estás? Muy bien. Buena. Bueno, eso no. Lo que pasa es que él quiere arreglar algo que hizo. ¿Qué hizo? Ay, señor. ¿Qué hizo, León? ¿Qué hizo León? Algo personal. Algo personal. Sí. Y lo bueno es que lo está manejando de manera muy discreta. A todos los que ven en el programa, o sea, esta chulería, esta cosa, hay uno en un grupo de WhatsApp que estoy, que dijo, cada vez que tú vas al programa, siempre abraza a una que yo, qué sé yo qué. Entonces, por si acaso, tírame por WhatsApp, si las invitadas de hoy, alguna tú has estado, digo, tú has estado con... Ay, Dios mío. Bueno, bueno, es mejor, es mejor, es mejor, señor León, vamos a recibir a un gran cantante que viene directamente desde Punta Cana. Él está residenciado aquí, es José Montoro. Venga, José. ¡Hey! ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer siempre recibirte en el programa. Estuvieras acompañado de Papito Problema. Venga, Papito. ¿Cómo estás, Papito? Activo siempre. Activo siempre. Pero... Muy bien, y ahora nos falta por recibir a quien prácticamente ha sido miembro de uno de los dúos más famosos de la historia, podríamos decirlo. Así es. O sea, ¿qué dúos son famosos de la historia? Oh, Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. Tenemos a Alipi Polaco. Tenemos a Paul McCartney y John Lennon. Baby Cazzo y Nacho. Que componían las canciones de los virales, eran un cuarteto, pero quienes componían eran ellos. Víctor y Chires. Víctor y Chires. Cervando y Florentino. Cervando y Florentino. ¿Cuánto fue a Belión? Camargo y Luciano. Camargo y Luciano. Batman y Robin. Batman y Robin. Siempre hubo la duda de que si Robin era... Ya, ya, ya. Veneno. ¿Qué? Él se llamaba... Era Víctor López. Ok, ya. Jack y Veneno. Ah, perfecto. Vamos a recibir entonces a él. ¿Quién? Junto a Wellington Q. ¿Qué? Se convirtió Wellington Q. Ah, pero no vino. El que viene es el Primo Lucas. ¡Venga, Primo! ¡Por Dios! ¿Cuánto lo extrañamos? ¡Venga, Primo! ¿Cómo te sientes? ¡Vivo! Todo bien, gracias a Dios. Caballero, ¿cómo ha llevado la vida después de esa separación? No agárrese el micrófono, señor. Agárralo. Ahí, ahí. Ajá. ¿Cómo ha llevado la vida después de esa separación tan fuerte de Wellington Q? Wow, pero... Yo... Wow, pero... Yo... Yo estoy muy bien. Ey, 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 ey. Tranquilo, tranquilo. Ajá. Yo la he llevado bien, gracias a Dios. ¿Hubo problemas legales? ¡Ah, todavía, Primo, nunca! No, no, no. Ajá. ¿Hubo problemas legales o todo salió bien? No, todo salió bien, gracias a Dios. ¿Todavía son amigos? Claro, yo no soy amigo de él. Ah, ok. Pero no sé, cualquiera podría pensar que las cosas no terminaron bien entre usted y Wellington Q. No, todo salió bien. Todo salió bien. Bueno. ¿Qué suerte que tuvo que la separación fue? Los derechos del mango. ¿De quién son, Daniel? Primera. Ah, sí, sí, la separación. Los hombres están en escalón arriba. Los hombres, ¿por qué están en escalón arriba? Unas cuerdas pequeñitas lo que hay en día de hoy. Yo quiero saber. Un poquito más hacia la derecha. Las mujeres con estos tacos. Ok, ahora les voy a explicar. Les voy a explicar en qué consiste. Muchachos, vamos a jugar a un karaoke. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a jugar a un karaoke. Va a sonar una canción y mientras que uno canta, el otro debe bailar en el tubo. ¿Qué? ¡Wow! El señor es cantante. No sé si usted... René, ¿dónde está René? Que me dijeron que René iba a ser... Hola, hola, ¿qué estoy? Vamos a mostrarle más o menos lo que sería. ¡Hola, René! Nos está visitando Giorguan Pinto, quien es una estrella en el mundo del... El pole dance. El pole dance. Y tiene muchas estrellas. ¿Dónde está? No lo veo. Ahí está. Adelante, cuando quieras. Dejame una demostración de cómo es esto. Prepárate, José Montoro. ¿Música? Con la música, claro, obviamente. Viene la música en tres, dos, uno. Ajá. Igual que yo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y mírale en la carita, como que no pasa nada. Yo mejor canto, yo mejor canto. No, tú eres el tubo. Tan fácil que lo hace ver, ¿no? Pero fíjate que él tiene su previsión. Él se dejó un poquito de pelo aquí para que amortigüe el golpe. Ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya, ya, ya. ¿Escucharon eso? ¡Wow! Ok. Eso está fenomenal. Ok, calma. Jorban, me permite uno de los micrófonos, por favor. Jorban, ¿cuántos años tienes tú haciendo esto, hermano? Jorban, que estoy un poquito asfixiado. ¿Verdad? Ah, sí, me imagino. No, no. Realmente tengo cuatro años. Cuatro años. Y antes de esto, ¿pertenecías a otro tipo de actividad física? Así es. Pertenecía a la selección de gimnasia en Venezuela. La selección de gimnasia de Venezuela. Daniel, queremos aprovechar para que los luminotécnicos de aquí tienen un problema, que no hay escalera para cambiar esa luz. Que si él pueda aprovechar... Caramba, te corté a ti. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Cuando te hagan y vale, da vuelta. Fui, fui, le pasa el bombillo a ese que está allá atrás. Para que lo compre y lo pones tú de nuevo. Ok. Además, me está diciendo el equipo de producción a través de mi ISB que vas a anunciar algo. ¿Tienes un evento? Sí, aprovechando el mes de la mujer. Perfecto. Todas las bellas damas que están presentes. Sí. El día 18 de marzo en Acropory Center tenemos un evento que se llama Mujeres con Éxitos. ¿Mujeres con Éxitos? Con Éxitos, sí. ¿Y qué tiene que ver el tubo con eso o no? No, bueno, el tubo no en general, sino el tratado es, recomendar siempre a las mujeres que hay que hacer un poco de las disciplinas que les gusten, trabajar siempre para mejorar y vamos a trabajar bastantes disciplinas como lo que es la danza, oratoria y un poquito de disciplinas para mejorar. Ahí se habla, mientras tú bailas se tiene hablando. Saluda, ¿cómo está cabello? No, no, pero yo te voy a preguntar y discúlpame, lo de tu corte de cabello. ¿Es un tema del look o es un tema de previsión? No, es un look. Porque si te viene de cabeza te amortigua un poco esto que te dejaste aquí. Sí, sí, en la cuchita. ¿Verdad? Ah, no, pero es una cuestión de look. Es un look. ¿Es peligroso hacer esto, hermano? La materialista casi se mata, ¿verdad? La materialista casi se mata hace unos meses. Se jode la vida, digo, esa vaina. Pero, ¿y ese lenguaje que tú estás usando? Sí. Pero, chicos. Lo que pasa es que existen dos tipos de pol, uno fijo y uno estático. Este es un stage que viene con una tarima incorporada. Entonces, ¿qué pasa? Que el de ella era presión y cuando tú no tienes una constancia de disciplina y no lo aprietas, el pol se afloja. Por lo general pasa así, cuando uno no lo aprieta. Tengo entendido que era su casa de playa y como no lo apretó, y ¡pum! Gasa se cae. Ok, perfecto. Gracias. Yo te invito a que te quedes por aquí cerquita. Permítanme el micrófono. Por si acaso necesitamos la asistencia de alguien, ¿sabes? Ok, perfecto. Quédate por ahí. ¿Ya vieron que es sumamente sencillo? ¿Vieron que fácil es? Ay, sí. Sobre todo cuando cayó y no cayó algo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Claro. Ya estamos de acuerdo los hombres. Somos hombres hechos de derecho. Sí. No somos, bueno, chao, naresmo. Ajá. Pero, amigo mío, artista, como el cantante, yo sé bailarín desde hace mucho, hace como siete años. Sí, entonces tú vas al tubo y tú cantas. Pero, primeramente, quiero mandar un mensaje a la familia mía, por si, la moca. Ajá. Mira, mami, te quiero mucho allá de Santiago. Sí, mira ese tubito muy fraco. Y a mí me pusieron 50% de descuento en los picapollos, por eso estoy haciendo. Ok. Si me pasa algo, mami, te quiero mucho. Ok, perfecto. Y por acá, ¿cómo se van a repartir las responsabilidades? Yo canto. Yo canto. ¿Tú cantas, tú cantas? Yo también voy a cantar. Pero necesitamos a alguien que... Bueno, yo bailo, es que me fue muy mal la última vez aquí. Ok, Mara, tú bailas entonces y te vamos a tener todo, todo... Sí, sí, corchas. Si tú te caes, no vas a tocar el piso. Mis chicas tienen habilidad. Yo te aparo. Entonces, ¿listo? Dame los micrófonos. Vamos, por favor, el señor León de Osoria retira todos los micrófonos, porque vamos a empezar. Señor René, tome las riendas de esto. Atención entonces, de este lado estoy yo, vienen corriendo, el que va a cantar la canción que se la hace, va a la canta y mientras la canta, el otro participante pues va al tubo y la baila. Y la primera canción dice así... Elito, debe ser una chica que baile, debe ser una chica que baile. Claro. Vamos, Mara. No se la sabe,人ito. Cántala. No hay problema. Pero si no, que la sabes, ¿pa' qué viene? Eso, Mara. Eso. Dale, Mara, dale, Mara, dale, Mara. Pero mi amor no hay problema No, no Ahora quiero regalar Ah, ah, un pedacito acá Solo un pedacito Cuidado tras el año, cuida, cuida Ok, basta, basta El tubo estaba bien, pero la cantada estaba como media floja, Daniel Ahí no sé si darle medio punto Yo estaba preocupada y veía Amara, pobrecita No estuvo mal, verdad, no estuvo mal Además, una chica como esa, todo le lucen Bien Ok, vamos ahora con la próxima canción Dice así El Calamelo Usted la sabe, ¿sabe cuál es? Vamos, José Vamos, José Una chica sube Que tú tienes a otra Que a mí me quieres parar Eso no es la otra parte No lo trates, no A mí nunca Trates que No me trates de engajar A mí nunca Que tú tienes a otra Tú eres muy astuta Deparados al nacer Sacra Tú eres mi mamita, rico chiste, al aliado, mamita, 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 mamita El chica más fiel, el chica más rosa para que me damos. Oh, qué bien. Senté bien. Lo siento. Lo siento. No era, era, no. Un menor técnico. No, pero que era el pedazo de la chica. No me trate. Ah, sí, porque tú te la sabes completa. Venga, venga. Tú solo sabes todo el mundo. Te quiero ver. Tú te la sabes completa. Arrancártelo, pues. Dilo, pues, dilo. Ponla de nuevo, para que tú me veas. Dale, pues. Dale. Ah, no es baile. El artista es José Montoro. Exacto. Sí. Dale. Cálala. Y a mí te quieren. Sí que te... ¿Cuándo empieza? Tú eres mi magenta, recadilla, recadilla. Esa vaina no me sé. Oye, me caía, pre-papita. Me caía, pre-papita. Re-gap, manita, recadilla, pre-papita. Me caía, pre-papita. Re-gap, manita. Re-gap, manita. Por qué quiere hacer y cobre, manita. Blablablabla, pre-papita. Ca-pre-gapita. No. Pasa-pre-papita. No me ca-pre-pura. que parece una bola ¡Vamos! 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 ¡Alga, papito! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Prima Roca! ¡El Prima Roca! ¡Vamos, Prima Roca! ¡No te trates engañar! ¡Ah, pues, hermano, tía! ¡Ahora! 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 ¡Agáralo ahí! ¡Ahora! ¡Tiempo, tiempo! ¡Señores! ¡Aquí estamos! Buscando aficionados no profesionales como el Primo Lucas Pero pongan una que se sepa de verdad ¿Cómo que él no es la primera vez que baila el tubo? ¡Anótense esa vaina! Muy bien su habilidad en el tubo, pero no supieron bailar ¡Anótense! ¡Primo Lucas es demasiado duro! ¡Está listo! Porque tú sabes que la mata de mango hay que subir la parida ¡Es verdad! ¿Y él sabe mucho? ¿Cómo se llaman los mango? Malagatón ¡Malagatón! ¡Ok! ¡Señor! ¡Niclo de Jonota! Ahora viene la próxima canción Vamos a ver qué tal se defiende ¡Adelante! ¡Dale, Montoro! ¡Vale, Montoro! No se lo sabe No se lo sabe No se lo sabe Que sí Que sí Que sí Ey, te trago un ritmo contagioso Aplaudes, gozas Que no hay nada Que baila, que baila, que baila, que baila Calma, calma Que no es para el público Papo Con la introducción Con la emoción En esta canción Es el boom De la güira Y la tambora Y todo más bien Hasta ahora Grito en ¡Hey! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cámenos, cámenos, 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 cámenos Quiero hablarte de los famosos Ventura Pero con Coco ¡Bien! Carroca, pero no tengo el más loco Es mi marido Me ríe, que me ríe, que me ríe, que me ríe Me ríe, que me ríe, que me ríe ¡Hazme caso, hazme caso! Te doy un micrófono Gracias, fácil ¡Ok, tiempo! ¡Hazme caso! Te llevo a mi carro, te mando en tag Me grabaste pasito Y porque fue su besito A la chica voy a enseñarle Un besito en sorpresa Fuiste tú la que llamaste Voseaste Y quiste sella Pintaste Y adhesiaste ¡Uh! ¡Delen a alguien tu palo en la cabeza! Todo estuvo muy bien Lamentablemente Leondi no pertenece a ningún grupo ¡Dámonos puntos a mí! Vamos a hacerle a las mujeres Vamos a hacerle a las mujeres ¡Gracias! Para las damas Para las damas Esos puntos son para las mujeres ¿Listo ya? ¿Quiénes bailaron? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Cómo? ¿Quién bailó que tú? ¿Las mujeres o los hombres? Yo bailé Todo el mundo Pero las chicas se vieron más lindas Listo Próxima canción ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primo Luca! ¡Muéstrame el camino que ya voy! ¡Oh! ¡Oh! Tú eres el animal Yo soy el metal Desde la niña Va viniendo más ¡Ven a la niña que te acelera el pulso! ¡Oh, yeah! ¡Ya! Ya me va funcionando Para hacer lo normal Va pidiendo más Venga, todo el mundo ¡Como! Despacito Quiero mirar tu cuello despacito Venga, todo el oído Cuando estás conmigo ¡Como! 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 Despacito Quiero mirar tu cuello despacito Y que mi bebé te aplique hasta el oído Porque yo no me sé la letra de esta canción ¡Oh! Bien, bien Despacito Muy bien, señores Esto está bastante claro Aunque la verdad es que es bueno conocer a José Montoro Porque es uno De los miles de millones de habitantes Que tiene el planeta Tierra Que no se sabe despacito El único es el ¡Namás yo! El único Comprobado por el récord Guinness En el mundo entero En el mundo entero Hay doce Y once están en China Exactamente Este es el que está aquí Que es algo realmente impresionante Pero el punto es para los caballeros Señor René Castillo Próxima canción Presten atención porque están muy cerca Ambos equipos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Este es la iglesia! ¡Este es la iglesia! ¡Oye, me pillan a tumbar allí! ¡Este es la iglesia! ¡Este es la iglesia! ¡Dale, corazón! ¡Dale, dale, corazón! ¡Dale! ¡Dale, corazón! ¡Dale, dale, corazón! ¡Dale, besar tu boca! Abrazarte y sentir la maría de tu olor ¡Ah, de amor! ¡Ahí viene! Bailando, bailando, bailando Hoy en día me levanta el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Me juego correcto, me va en lo que siento Me va saturando ¿Cómo lo dice? Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la tía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Bien, bien, bien Con esta melodía, tu color, tu fantasía Tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar... ¿Vivir con? Señores, alguien que invita a alguien de un karaoke Yo necesito Mira, mira, si ponen una música Yo me atrevo a bailar así mismo como él Porque tengo un pantaloncillo así mismo No, no Si ponen una música que él no se sabe Toda se la sabe, León ¿Cuál es el pantaloncillo, Pabrito? Ah, está bien Cualquiera Cualquiera Vamos con la última Este era el desempate Atención chicas, chicos Hay que desempatar esto Me acaba de decir producción Mira cómo asienta con la cabeza Que está en empate los equipos Sí, ok Vamos a ver cuál es la decisiva Y dice así A nivel de salsa Corazón El salsa No, el primo se la sabe No, no Mira ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Hay mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No puedes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a acordar o no Si quieres atormentarte Pon el alto a vos Y muere de sedes y de rabia Acabó que No sabes dónde estoy Muy bien, muy bien Lo que adoro es el sentido Definitivamente Definitivamente Como esta era la decisiva Creo que Es evidente Que estos primeros 100 puntos Ganan Las mujeres Pero quedan más pruebas chicos Anímense, quedan más pruebas Y de qué se trata por cierto La próxima Adelante cae Hernández Muchísimas gracias René Y la siguiente prueba Es una de mis preferidas Gracias Nuestra siguiente prueba Por supuesto Es la del trabalenguas Señores, voy a llamar En esta oportunidad A las chicas Para empezar El tiempo en pantalla Como siempre Es un minuto Y les voy a decir Qué es lo que tienen que hacer Como siempre Tienen que tratar de leer El trabalenguas Chicas Mis besos Y besos Otra vez Ok Ajá Y ahora Maravilla Hola chicas Chicas aquí tienen Sus trabalenguas Vayan practicando Tres oportunidades Un minuto Tienen que intentar Lograrlo completo Si no empezamos Hacia arriba Y empezamos con quién Contigo ¿Verdad? Ok Uno Dos Tres Adelante Yo no como pica pica Porque la pica 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 Si la pica pica No picará Yo comiera pica pica Ya que cuando como La pica pica Me pica la boquita Y me pica la pica pica Por eso Yo no como pica pica Ni que pique o no pique Yo no como pica pica Porque la pica pica Me pica en la boquita Ustedes lo vieron En pantalla En sus casas Señores La primera oportunidad No lo voy a ver Ok 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 ¿Qué es eso de pica pica? Eso no No Mi amor No es real a la letra Pica 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 Un poco de agua Por favor A ustedes siempre Le toca más fácil Un poco de agua Para ella Por favor Mírenme los sudores En la primera Entonces vamos a ir Con la segunda participante Aunque yo creo Que ya estos puntos Son de las chicas Pero Elizabeth Vamos contigo Anda adelante Uno, dos, tres Adelante Yo no como pica pica Porque la pica 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 Si la pica pica No picara Yo comiera pica pica Ya que cuando como pica pica Me pica la boquita Y me pica la pica pica Por eso yo no como pica pica Ni ¿Qué? No importa Vamos Beto Es el primer intento Faltan dos Adelante Yo no como pica pica Porque la pica 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 Si la pica pica No picara Yo comiera pica pica Ya que cuando como pica pica Me pica la boquita Y que pica la pica pica Por eso yo no como pica pica Ni que pica o no pique Yo no como pica pica Porque la pica pica Me pica en la boquita Me pica la boquita Y que pica que pica que picara Y que pica que picara Por eso yo no como pica pica Ni que pique o no pique Yo no como pica pica Porque la pica pica Me pica la boquita Bravo No logro vale No logro Gracias chicas Pueden pasar para allá Por favor Tres acertadas Tres aciertos Vamos que triunfamos Vamos chicas Por supuesto Vamos caballeros Por favor Pasen por acá Dios mío Necesitan mucha suerte Para hacer esto Nuevamente les decimos Que las vamos a colocar El tiempo en pantalla Tienen tres oportunidades Cada uno de ustedes Cómansela muchachos Ajá Cómanse el papel también Ok Tenemos también el trabalengua En pantalla para que ustedes En sus casitas También lo puedan ver Y leer Al mismo tiempo Empezamos contigo Listo o no Adelante Llevo coladores Molenillo Panty Mediofundo Chipero WikiWiki Mataratones Trepacito Con calma Es más concentrado Es aquí Es ese Dale adelante Quizás quizás sea quizás O quizás quizás no sea quizás Quizás podríamos decir quizás Cuando debemos decir quizás 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 Y quizás sean lo mismo O sean distintos Quizás el decir quizás No quería No quiero quizás No es que sea el mismo quizás Pero quizás me toca decir quizás En el quizás me equivoco Y quizás no Quizás no sea un error Oh Dios El final El final El final o el principio No el principio o el final Dale pa' allá Quizás Quizás Segunda Bueno segundo integrante Del grupo de los caballeros Vamos a hacer el primer intento Adelante Guau Quizás quizás sea quizás O quizás quizás no sea quizás Quizás podríamos decir quizás Cuando debemos decir quizás 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 No 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 Pero vamos a calmarlo con el quizás Vamos Yo va a mantener la calma Respira Casi casi Yo siento que tú me estás como Bueno yo digo con Z No importa Yo siento el quizás Quizás Vamos a hacerlo otra vez Quizás quizás sea quizás O quizás quizás no sea quizás Quizás podríamos decir quizás Quizás cuando debemos decir quizás 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 Y quizás sean lo mismo O sean distintos Quizás decir quizás No quiero quizás No es que sea el mismo quizás Pero quizás Si toca decir quizás Es quizás me equivoco Y quizás no Quizás no sea un error Ya va Repite este error Toma Mira quizás no sea un qué Dime por error Quizás no sea un error Yo creo que ya con estos dos Ya tenemos bien Daniel Yo creo que Falta Dale pipo Pero espérate Espérate Porque el último siempre Tiene que hacerlo con flow Entonces el primo Lucas Tiene que hacerlo Ven acá Ven acá Toma Ven acá Ven acá Ven acá Aquí adelante Tú tienes que leerlo Cantándolo Con flow Entonces el beat Te lo va a hacer él León Ven acá León Yo te lo hago Yo también Yo mismo Lo va a hacer rapeando Vamos Uno, dos, tres Adelante Dale Dale para acá Y el micrófono El micrófono Ajá Con flow Quizás Quizás No sé Quizás O quizás Quizás No sé Quizás O quizás Tranquilo Está bien Gracias Lo intentaste Tranquilo Todo va a estar bien Quizás 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 No Quizás No participa Quizás 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 Y quizás Sean los mismos Perfecto Venga por acá Quizás 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 Desivinar De qué Refrán Popular Se trata Así de sencillo Vayan por favor Hacia el extremo Ahí lo tenemos No, ustedes Ustedes Le toca después ¿Están listas chicas? A ver, a ver, a ver ¿Están listas? Decimos entonces Aquí se habla español A ver, a ver ¿De qué refrán se trata? Más vale agua en mano Que cien aguas Más vale vaso en mano Que llave volando A ver Más vale agua en vaso Oye, ¿qué es eso? Ese refrán no existe Señores ¿En la boca tenemos el brazo? ¿Pero quién fue que habló? Agua Pero corazón Fui yo, Leondi Fui yo A ver Agua ¿Qué hace viral? ¿Qué no hace? Elisa Leondi, no podemos perder A cómo dejar No puedo creerlo Dejarla correr ¡Exacto! Vamos, próximo Vida, Leondi Es que algo tenía que decir Esto hay que ganarlo Perfecto, próxima Eh, donde no hubo fuego Ceniza quedan Pues muy bien Próxima Eh, oído necio ¿Cómo es? No, la que si no oye Paredes que no oye Que no oye Paredes que no oye ¿Qué? Oído Palabras necias Algo sordo ¿Qué necio? ¿Y qué palabra, señora? Oído sordo Cuidado que las paredes Oye Próxima Pero se hizo el intento Si buscas, encuentra Más o menos Elisa Oye Tuve Leondi El que busca, encuentra No sé No O está ¿Eh? Más vale preso, hermano Que el que sigue volando ¿Qué? Ay El que a buen preso Se arrima No, tampoco No El que no anda preso Lo andan buscando Exactamente Bien Bien, señores Para, eh ¿Qué? Cállate la boca Más o menos Te callas y no digas nada No Más vale emoji en mano Que pareja volando Señores, está sencillo A silencio cuando juegas Ok Oído que nace torcido ¿Qué? ¿Qué? Pa' lo que nace torcido No sé Abad, bien buena cara El que calla o porga Ah, ok Que en paz descanse Rey muerto, rey puesto No Ya lo dijo ella Sí, ese Más vale muerto en mano Que rey volando Pero que la ladra no muerde Perfecto Tiempo Bravo Perfecto Ya vieron Se tardan los achingas Ahora vayan ustedes Por favor, caballeros Sí, yo los quiero ver Porque ellos se están riendo Yo los quiero ver A ver, chicos A ver, chicos Ahí están, gracias A ver, muchachos Listos Abusados Pendientes Y concentrados Tiempo en pantalla Y empezamos Zapatero a tus zapatos Pues tienes razón, tío ¿Eso qué es? ¿Un chorizo? Pues pareces una serie de Netflix Sí, el final Si estoy viendo la casa de papel Siembra troncos ¿Qué diablo estás hablando tú? En tiempo En tiempo de huelga Es mejor agarrar leña ¿Y es que no escuchas? No Más vale árbol tumbado Que troncos volando No Leña del árbol caído Leña del árbol caído Pues tienes razón, tío Mira que hay un Prefiere una escoba nueva que No Señores, pregunta Lucas vino ¿Te gusta paña? Lucas vino ¿Qué? Lucas, di algo, primo Lucas Lucas, di algo ¿Tú me estás celando? Sí Es simpático, pero Toda escoba Escobita va rebueno Exacto Escoba nueva Próximo No más agua, por favor Oye Está buena Nunca digas des agua, no bebé Perfecto, José Vamos, próximo Por favor, no me des con el martillo No Más vale manos Adiós rogando Adiós rogando Y con el mazo dado Muy bien, próxima Pero ven acá Y está La Espera El árbol caído ¿Ah? Esperas al limonero ¿Qué limonero, tío? Al olmo Al olmo Allá hay al limonero Que se dice Más vale trompón en mano Lucas, eso lo sabes tú Eso es mentira, eso no es No, él no me lo sé El que pega El que pega no es traidor El que pega otorga El que pega primero gana ¿Ah? El que pega primero gana El que pega El que pega primero pega dos veces Sí, pero gana porque es que gana la última vez Realmente era, pégate y gana No, no Señores Yo no llevé la cuenta de este desastre ¿Quién me puede decir a mí? Ganamos nosotros Ganamos nosotros Estos 100 puntos también son Son para ellas De las mujeres Venga Daniel, atención porque ahora Vamos a hacer una prueba de imitación Oigan miren Es una prueba decisiva En la que ustedes chicas Tendrán que hacer un papel De una artista Femenino Y una masculina ¿Ok? Van a hacer a Nati Natacha Y a Ozuna ¡Oh! ¡Cree criminal! ¡Cree criminal! ¿Se la saben? Escojan ustedes ¿Quién será Ozuna? ¿Y quién será Nati Natacha? Ustedes por igual Escojan quién será Ozuna Y quién será Nati Natacha Tenemos una indumentaria aquí Para colocársela Y vamos a comenzar con las damas ¿Quién será Ozuna? El negrito Si te da el negrito Ojos claros ¿Y Nati Natacha ¿Quién sería? Venga usted corazón Bueno, ayúdame Porque yo no sé Elisa Ustedes vayan mirando Vayan mirando Cómo es la cosa Tienen que imitar El flow de Ozuna Irse en esa onda Al igual que el de Nati Natacha Hay 725 puntos En juego en esta prueba Así que podría ser quizás La catapulta Para ustedes aplastar a esto Que están acá O quizás ellos superarlos a ustedes ¿Están ready? ¿Preparado? ¿Y qué es lo que tú le estás poniendo ahí atrás? Señores El hitop se lo está poniendo muy en serio Ok Listo Chicos Vamos a cederle el espacio a las damas Se lo cedemos Pero ella le quitó La cola a la peluca Hay una guía Están cuadrando su coreografía y todo Claro Así que cuando quiera Señor director Nati Natacha y Ozuna Necesitan unos micrófonos Para pedirle problema Ayúdeme ahí Montoro por igual ¿Listos? Ya, entregado ¿Están preparadas? Ahora sí Gris criminal Gris criminal ¡Panoro! ¡Panoro! ¡Panoro!